Yo voy a ser tío, voy a ser papá, yo voy a ser tío. Mira, clarito, escuché cuando le dijo a la diana. Sí, porque el cielo, mira, está clarito, todo. Que te jose, que yo sabía. Y el tío va a ser tal, güey. Cuando pongo el ojo y pongo la bala. Cuando pongo la bala, pongo el ojo, le decía yo. ¿Qué es todo? Levántese. ¿Y cómo quiere que me levante? Usted me votó. ¿Sabes qué? Yo. Yo. Yo voy a ser papá. Yo voy a ser tío. Voy a ser tío. Voy a ser papá. Yo voy a ser tío. Por primera vez. Voy a ser papá. No, usted no. Voy a ser papá. Voy a ser tío. Voy a ser papá. Voy a ser tío. Y me va a dejar hablar, Daro. Usted tiene la boca, pues. Siento emoción que voy a ser papá. Yo voy a ser tío. Yo siento la emoción que voy a ser tío. Yo lo... No, no. Mire, llámeme. Bueno, ser papá y la emoción mía es, pero, Darwin. Y la emoción mía es ser tío. Le tengo que dar una gran noticia. Ay, ojalá que no vaya al frente a frente con Moisés Urbina, porque eso no me gusta a mí. Chepito, Chepito. ¿Esa es la noticia? Chepito. No, Darwin. ¿Este es mío? Antes de todo, quiero pedirle... ¿De qué, Chepito? Hablamos formalmente. Yo lo he molestado. Entonces, si queremos hablar formalmente, espérate que yo me listo todo bien. La naranja que usted traía estaba buena. Ah. Yo me la comí. ¿Y qué pasa? Y, pues, que yo me voy a retirar. ¿Para dónde vas, Chepito? Yo creo que ya no lo voy a volver a ver nunca. Y, pues... Chepito, no. La verdad... No me hagas esto, Chepito. Me duele el corazón, Darwin, porque como usted lo hemos vivido en momentos, ya me está inolvidable. No me hagas esto, Chepito. Y la comiste. Ojalá que te hizo daño, pero es que te la comieras bien. Y, miren, lo siento, pero... Sí. Yo soy duro para las despedidas. Me duele el pecho y también el otro. Y por lo que yo tanto he hecho por usted, este dinero, quiero que le quede a usted, Darwin. Chepito, no te va. Quiero que le quede a usted para que siga adelante. Chepito, hagamos algo, Chepito. No te vayas, Chepito. Igual tú estás grande, Chepito. No te vayas. No, Darwin, no puedo agarrarlo. Agarrarlo, me voy a quedar yo con este. Aunque ha quedado igual algo hecho en ella, pero... No, Darwin, venga. No, no puedo, Darwin. Chepito. No te vayas, Chepito. Mire, yo lo estafé con aquel billete de lo de la cartera. No importa, yo compré una nueva. No importa. No, Darwin. Yo compré una nueva. Tú sabes que tú y yo hicimos una amistad inolvidable. Chepito. Pero me voy a ir, Darwin. Yo te vayas. Tengo que ir a buscar un nuevo futuro por mi hijo. Todo eso. Y lo de nosotros, ¿qué va a hacer? Tenga. Para que vaya a comprar más naranjo de la niña Lipa y cuídela. No, Darwin, no, Darwin. No, Darwin. Chepito, no te vayas, Chepito. Oiga, me escuchas. Te voy a extrañar mucho. Lo llevo aquí en el fondo de mi corazón como chero que somos. Yo te llevo hasta allá al fondo. Como guate, como mi hermano. ¿Qué le digo a mi hermano? Casi mi pariente, Darwin. Lo siento. Tomás, quédate conmigo. Chepito. Me tengo que despedir. Con la última. Chepito, sí. Chepito. Eras mi palo seco. No te vayas. Me duele, Chepito, me duele. Yo a mí también, Darwin. Chepito, me duele. Pero me voy. Chepito, me duele que me apretes duro. Bueno, Darwin. Hasta aquí, viejazo de mierda. Ay, Chepito. Darwin, hasta aquí, viejazo. Me voy. Cuéntame. No. Chepito, veníte. Chepito, veníte. Chepito, veníte. Nuestra locura y toda travesura. Vamos, Chepito. ¿Qué voy a hacer sin ti? Chepito, veníte. Chepito, veníte. Chepito, veníte. Chepito, veníte. Pero no me griega, tengo un chiquito de mi hijo. Chica, eso sí no sabía. Chica, yo por qué oíno. Porque yo no sabía que chiquito es mi hijo. Chica, hoy ha sido tanto tiempo que lo he perdido de chiquito. Y que yo no sabía. Dijo, mi hijo. Chiquito. Y dije, yo, cuando los dijeron, chiquito de mi hijo. Y eso no me importaba de morir lo que estaba. Y dijo, chico, hay tanto tiempo que hemos pasado. Y hasta cuándo me doy nada de cuenta. Chiquito. Dios mío, hoy sí, porque hoy sí tengo un hijo. Y hoy tanto tiempo que no sabía tanto que ya lo he encontrado chilito. Y oíe mi hijo. Hoy sí estoy contento. A lo último dijo. Chica, chilito y chilito, chilito. Y aquí, chilito. A pesar de que no mujer era a mí. Dijo, por qué. Chica, chilito. Chilito, chilito. No lo puedo ver ahorita, pero algún día. Chica, chilito. Y hoy sí me doy cuenta que chilito. Es mi hijo, por qué chica. ¿Qué va a decir la gente? Contento, porque yo contento con mi chilito. ¿Y hasta cuándo que chilito lo voy a llegar a abrazar a mi hijo? Chilito. Chilito, chilito. Es mi hijo. Por qué chica. Dios mío, chilito. Por qué chica. Hoy sí me siento contento, chilito. Por qué chica. Hoy sí me derrubando una sorpresa, chilito. Bueno, no le voy. Para aquí, no voy. Ahí para aquí. Yo voy adelante. Ya sé, mi hijo. Cuidado, mi hijo. Que esto está rico y peligroso. Mire cuántas piedras, mire. Venga, si mi hijo. Pase adelante, mi hijo. Apúrele. No te vayas a caer allí, mi hijo. Mira, mi hijo. Lo que está allí, mire. ¿Qué está bien? Vamos a ver, hijo. ¿Y el muñe? ¿Qué es patrocito? No creo. Patrocito, ¿qué le pasó? Patrocito. Patrocito, despierte, patrocito. Ay, mi hijo, patrocito. Estará desmayado. Quiero ver si tiene... Ay, mi hijo, patrocito. No tiene impulso, mi hijo. Ay, sí. El patrocito está muerto, mi hijo. No lo toques. Ay, mi hijo, mirá lo que... Patrocito. Ay, tanto que había hecho por nosotros, patrocito. Ay, sí, ay, sí. Mirá. No, mi hijo, pero mirá lo que... Ay, patrocito. Ay, no. Patrocito. Ay, sí. Muerto. Está muerto, patrocito. Vámonos, mi hijo, no voy a hacer que nos echen la culpa nosotros. Vamos, patrocito. Lo siento mucho, patrocito, pero no me puedo cuidar. Vámonos, mi hijo. Compadito, ven. Ay, papacito, estás contando. Ay, papacito, compadre. Compadre, ¿qué eres la antropa? Este hombre. Compadre, este hombre. Compadre, ahí está. Compadre, ahí tiene. No sé ya. No, compadre. Ahí tiene un malequifico. Ponto, ya más adelante. Se lo harán con con él, compadre. Yo le voy a tapar la boca, compadre. Se lo voy a meter. Todo este chumapón no tiene. La boca, compadre. Vamos a jalar con ya, compadre. Ven, yo voy a sentir. Compadre. Ahí está un miguitillo afuera, compadre. 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 Vamos a jalar con. Vamos a jalar con cariño. Vamos a jalar con la cita. Si el pelado lo dejó, el pelado lo va a dejar compadre. Claro que si compadre. Le voy a poner otra vez en la cara compadre. Cierre. 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 Compadrito. Compadrito. ¿Qué ha pasado compadre? No está listo ahí compadre. Este es el mal de la cuenta compadre. Este es el mal de la cuenta compadre. Este es el mal de la cuenta compadre. Estén enfrentados. ¿Está bien abogado, compadre. Se están bastante asegurados, ok. Ya lo tenemos asegurado compadre. Acajalo aquí compadre. Compadre hay que caminar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. para siempre ya no vamos a volver para nunca volver nunca del verbo nunca para nunca nunca ay la abuelita no se que decirle si si o no porque si usted me pone en que pensar yo no me quisiera ir pero o sea que usted me esta corriendo entre los pasos de la pared porque yo quiero irme con usted porque Rene me abandonó y me dejó y yo aquí solita y besado todo indio pero si pero ya no vamos a volver ya no voy a extrañar tierras de mi subazo adios adios pero la voy a extrañar mi tierra de los suyos la baja también los ganados los chicos escuchas y la ahorita yo ya no se la ahorita pero quizás me voy a regresar Laura no vas a volver no no pero ya adios tierras adios tierras que te quede muy bien que te quede toda esa plaza déjela 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 cállese voy a ser papá corta si el niño es bonito no es el pelo no importa que no sea amigo lo único que a mi me interesa es decir mostrarle a mi amor yo lo voy a cuidar yo voy a ser responsable así dices Diana por favor yo voy a ser el hombre más feliz aunque no sea mío yo voy a ser todo por el todo no me está mintiendo no no le miento no no cuidado cuidado yo creo que usted no puede ser fuerte vamos a dar hacia los cuantos no te quede no pero no no soy el hombre más feliz ay yo no me hace feliz para para ay no te quede pero está mi amor yo le doy mi palabra soy el hombre más feliz el hombre más orgulloso que le voy a cumplir como una que soy que el niño no le va a faltar nada voy a meter mis manos al fuego si es posible a luchar por usted por él o por lo que sea yo voy a ser el hombre más feliz a tu lado ah al por lo que sea y Más información www.mesmerism.com www.mesmerism.com